Mejor, mejor me voy Si un día te acuerdas de mí Aunque se vuelven de mí Pues eso que importa Si es lo mejor para los dos Yo trataré de olvidarte Aunque te llevo en el alma Y en el corazón Mejor, mejor me voy Me critiquen la gente Si es que tu cariño no lo tengo más Mejor, mejor me iré Te dejo libre el camino Para ver si un día te acuerdas de mí Aunque se vuelven de mí Pues eso que importa Si es lo mejor para los dos Yo trataré de olvidarte Aunque te llevo en el alma Y en el corazón Yo trataré de olvidarte Aunque te llevo en el alma Y en el corazón Mejor, mejor me voy Me critiquen la gente Si es que tu cariño no lo tengo más Mejor, mejor me iré Te dejo libre el camino Para ver si un día te acuerdas de mí Aunque se vuelven de mí Pues eso que importa Si es lo mejor para los dos Yo trataré de olvidarte Aunque te llevo en el alma Y en el corazón Yo trataré de olvidarte Aunque te llevo en el alma Y en el corazón Yo trataré de olvidarte Vamos a continuar Por aquí hay una petición Ahorita vamos a complacer Al caballero Con mucho gusto Claro que sí Vamos a enviar un saludo Para Tulis Y para Teresa Teresa La terrible Vamos a enviar un saludo Saludos para los técnicos Allá en audio Saludos para Talo Y para Rodrigo También para Carlos El Jaibo En las luces Saludos Para César el ratón Que hoy cumpleaños De General Bravo